Se acabó Ahora entiéndome dijiste que nada es eterno Y solo queda subir otra montaña Que también la pena se ahoga en esta playa Y es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entera el mundo Que de amor también se puede vivir De amor se puede parar el tiempo No quiero salir de aquí Porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entera el mundo Que no importa nada más Esa humilde canción La que está arrancándome la voz Va llevándome a un latido diferente Corre por mis venas La música de un alma libre Y sin cadenas Sin luz que perseguir Y es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entera el mundo Que no importa nada más Y es que vuelvo a verte otra vez Y es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entera el mundo Y que se entera el mundo Que de amor también se puede vivir De amor se puede parar el tiempo No quiero salir de aquí Porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entera el mundo Que no importa nada más De que se entera el mundo Que no importa nada más